En esta parte tiene el rodillo de transferencia Lo sacamos, le damos limpieza y si es posible lo sustituimos Si nosotros consideramos que nuestra impresión le falta calidad Este que vemos aquí es el carro de tracción de las hojas Vamos a quitarlas y las vamos a limpiar, las vamos a lavar con agua y jabón Tiene un seguro, lo vamos a presionar y sacamos la goma Sacamos todas las gomas y las lavamos con agua y jabón Las secamos y las volvemos a poner En estos momentos ya tenemos la impresora limpia Ya limpie todos los engranes, los conductos de ventilación Todas las partes que se necesitan limpiar ya están bien limpias Vamos a ir poniendo poco a poco las piezas plásticas También ya las tenemos limpias Las lavamos con agua y jabón, quedaron muy limpias Las vamos a ir poniendo poco a poco Como primero vamos a poner La última parte que quitamos de la parte de arriba Sencillo, buscamos los seguros Las partes de los seguros Entra uno aquí y entra otro aquí Y atornillamos Y atornillamos, recuerden que lleva un tornillo en esta parte Y en esta parte lleva otro tornillo Como segunda pieza vamos a poner la puerta Recuerden que tiene un tope en la parte superior Que no la deja salir Por esa razón ponemos en segunda parte la puerta Para que nos permita la instalación Conectamos Ponemos la segunda parte de arriba Buscamos donde entran estos seguros Y la ensamblamos Atornillamos Atornillamos Vamos a poner el plástico de abajo Ubicamos las entradas En donde van a entrar Y atornillamos Y atornillamos Y atornillamos Y atornillamos Gracias.